Bueno, hablemos un poco de esta aplicación que llega al país. Bueno, nosotros ya llevamos año y medio en el mercado, es un emprendimiento colombiano con proyección de extenderse a Brasil y a México. Estamos muy cerquita de arrancar operación allá y es básico, es sencillo, es tener la posibilidad, la gente del común, de tener un acceso a una muy buena medicina con un costo muy, muy bajito. Como si fuera una prepagada funciona, pero sin pagar mensualidades altas, sin pagar unas cuotas exageradas y sí con los mejores especialistas del país. Bueno, quienes quieran acceder a la aplicación, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo la ubican? Muy fácil, tu app, tu absistencia, así estamos en redes, tu absistencia y tuabsistencia.com. Bueno, ¿y qué servicios van a ofrecer? No, mira, yo te voy a dar un comparativo muy rápido de precios. Un médico general en el mercado está el más económico, sobre los 50 mil, 60 mil pesos. Aquí vale 30 mil pesos en una sede bellísima, tenemos este punto en Corberias, tenemos uno en la Castellana, tenemos Medellín, tenemos Cali y ya estamos expandiéndonos por todo el país. Un médico especialista está por el orden desde los 90 mil hasta los 200 mil pesos, aquí cuesta 55 mil pesos. Y un subespecialista, con nosotros 75 mil, en el mercado está sobre los 300 mil pesos. Exámenes de laboratorio desde 6 mil pesos y bueno, una gama de servicios impresionantemente buena, a muy bajo costo. Esta aplicación se puede bajar a los celulares y todo esto. Está disponible para las dos plataformas, Android y iOS, es decir, para todos los convencionales y para los Apple también, no tiene ningún costo y ahí pueden indagar un poco más sobre lo que hacemos. Bueno, ¿y los perfiles de los profesionales? Si la gente quiere saber un poco más de quiénes están vinculados. Mira, aquí no porque seamos bajo costo, quiere decir que funcionemos mal. Son los mismos que trabajan en la clínica del Country, en la clínica de la Colina, en la Chayo, en la Santa Fe, pero también vienen acá con un sentido social y es poderle ayudar a la gente a un bajo costo, en una sede hermosísima, que la gente entienda que la salud no debe ser un problema económico, que a un bajito, un bajito costo, los puedan atender los mejores profesionales de la ciudad.